Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma fueron reconocidos por la Dirección Nacional de los CDR con la entrega del Premio del Barrio en acto celebrado en el Teatro de la Casa de Altos Estudios. El Vicepresidente Nacional de los CDR, Vladimir Sauri Bermúdez, entregó el reconocimiento al rector de la Universidad, Aníbal Ramos O'Carras, y destacó la participación activa de ellos durante la lucha contra la pandemia. Este evento que hemos estado, este acto aquí en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, yo creo que ha sido un acto muy bonito con la presencia de prácticamente todos los estudiantes. Esas palabras del rector, la actuación del propio elenco de aquí de la universidad, enaltece y nos compromete más a seguir trabajando junto a estos jóvenes que han entregado y entregarán todo su esfuerzo en que haya salud y que la patria siga viviendo. Recibir el premio no se enorgullece, manifestó el doctor, porque representa amor y unidad. Es un reconocimiento bien recibido, anhelado además, pero que se recibe con mucha humildad. Nosotros hicimos algo también que fue corresponder ante la necesidad del pueblo de salvarse de una pandemia tan compleja como la que enfrentamos. El premio al barrio representa la labor comunitaria de los educandos y trabajadores en centros de aislamiento, el proceso de vacunación, pesquisas y zonas rojas, y refleja el sentir de los cederistas cubanos y el agradecimiento del pueblo. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.